Ya está aquí, el circo que todos los niños tienen que ver, el fantástico circo de Francesco. Próximo viernes 20 de marzo, gran estreno. Por primera vez y para comodidad de todos, en el mejor lugar de Ensenada, Boulevard Costero, atrás de la agencia Kia. Ven a vivir la magia, tus hijos te lo agradecerán.